Desde hace un tiempo esta parte me nota un poco cambiado Llevo en el alma el perfume de nuevo viento salado Dejo elegir a mis pies y se van por la caleta Tarareando al ver completo en atares de puertas Mis amigos dicen que no soy el lacio de antes Miro al mar y una alegría se me cuadra por delante Disimulando los dedos que no será para tanto Pero en verdad hay de aquí Caí, creo que caí, caí, creo que caí Reino donde tú se caracol Caí, rendido a tus pies, rendí tributo a tus besos Como rindió todo el mar desde el tiro hasta el pez Me fui siguiendo tus bellas de sandalias milenarias Me besaste y supe que no tenías algo de salir Caí, yo quiero que sepas que siento cuando te veo Unos piensan en la mano, yo pienso en el monte de vidrio Me robaste el corazón, en el treinta siglos vas a caer Y hoy me lo robaste a mí Caí, creo que caí, caí, creo que caí Caí, creo que, creo que caí Caí, creo que, quiero que caí ¡Caí creo que! ¡Caí creo que! ¡Caí creo que caí! ¡Caí creo que caí! ¡Caí creo que caí!